Lo primero que quisiera mencionarle al respecto es que la gran ventaja de este proyecto de ley es permitir los enjuiciamientos colectivos, los anteriores mecanismos de sometimiento que ya hemos ensañado varios en este país le han apuntado al sometimiento individual y han tenido resultados, algunos dirán insatisfactorios, otros dirán que satisfactorios, el vaso medio lleno vacío pero sobre sometimiento individual y eso que acarrea, que efectivamente unos criminales de alto impacto se someten a la ley, van a la cárcel pero se reemplazan por otros, la estructura criminal los reemplaza por otros, un capo se fue a la cárcel, un nuevo capo surge en el mundo criminal. Esta estrategia de esta ley de apuntarle al juicio colectivo, al desmantelamiento completo de la red nos puede garantizar, si el proceso es exitoso, que efectivamente la actividad criminal termina. No meter a unos capos para que los segundos de abordo pasen a ser los capos dentro de 5 o 10 años. Eso es lo más importante de la ley y eso es lo que, como diría el fiscal, realmente requiere ley porque la legislación penal actual, pues es una legislación que todos conocemos y que está estructurada para el juicio individual de los criminales. Esto tiene una estrategia, o parte de una estrategia criminal que creo que es acertada para esas bandas criminales de alto impacto que inundan el mundo criminal contemporáneo.